Música 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 Muy buenas a todos, muy buenas a todos Hola, soy el canal de Pesquins y ahora son No había ido en Nightmares Y nada más, progresamos y antes de iniciar Quiero decirles algo Feliz Halloween a todos ya que Hoy justo cuando Subo este video es el día 31 Bueno, obviamente lo estoy hablando un poco antes Pero quise traer El Nightmares para Celebrar Halloween hasta el 31 Por eso he estado subiendo videos de El Nightmares Y venga, ya vamos a comenzar Ok A ver Aquí veo un maniquí De la Dama esta Que he oído teorías de que Es la madre de Six por A ver, a ver, a ver, a ver Por unos cuadros Que hay aquí Bueno, no veo nada porque Está todo muy oscuro Ay, se expresó un poco ahí No sé Creo que hay una idea A un canal aquí, ¿no? Bueno, es que no se de tanto No sé Ok No sé por qué hacerla todo aquí Es por estos cuadros Que Parece que es como una foto de Six Un cuadro de Six Ok, ya vamonos Para acá Creo Ahí está cantando Ok, 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 ok Tendré que ir despacio por aquí Ay, mírala ahí A ver, tengo que ir con los maniquíes Y Y me iré así Y ahí, se está viendo el espejo No voy a coger porque luego me oye Ay, 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 ay Venga Eh A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí no se ve mucho esto Y el foco este apenas alumbra Bueno, el mechero A ver, a ver ¿Puedo esconderme por aquí? Porque veo que eso Hay que romperlo, ok Si puedo ir por aquí Súbete Six Agaja esto No Ok Una llave Ok, escondete Que raro no está aquí A ver, a ver Coge la llave, Six Ok, 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 ok Yo solo espero que no esté ahí Ay, que mal que no puedo prender El foco Y agajar cosas aves Uff, hay una estatua de ella aquí Bueno, venga, voy a romperla A ver que no hay que no está aquí Súbete, Six Agájala Y... Y al serán Bien Supongo que son polos con aves estos A la llave Y a ver si Uff Pero pues ya sabéis que es Que... Puede ser cualquiera de estos maniquíes Así que vamos a coger A ver Ya este es el último Capítulo de universo Podría decir Ah, ya decía yo Es que no se veía Six Coge Coge Six Coge Baja, baja, baja No A ver Aquí Si Tal vez hay un canal Ok, por fin se abrió Y ahora Seguro se abrió Eso, coge Corre Corre, coge Corre Six Vamos Oh Corre, 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 corre Está ahí No se ve muy bien Pero se sabe que está ahí No se ve muy bien Uff Ok, ok, ok A ver Vámonos Sí Que... No está aquí por mucho tiempo Ok Uff Es que no se veía el canal Pero eso no va bien Ay Lo que he visto Y la razón por la que tiene tantos espejos rotos Está ahí en el fondo Bueno, eso creo Porque no se ve bien Es porque Tiene la cara fea Y eso se compró gracias al DLC Todo está muy oscuro No hablo nada A ver Aquí hay una habitación A ver, tengo... Espera, tengo que romper esto, ¿no? Sí, sí, sí Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Vámonos, Six Y aquí está el espejo para primera Evo King Un de estos para escarar pero no veo nada más A ver... Aquí hay otro coleccionable, otro de esos gnomos La última vez se ha basado un gnomo Me siento feliz de ser un héroe Bueno Héroe te comidas porque Six Ya se come un gnomo A ver, agarra el espejo este y no lo rompas Ay, 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 ay Ok, esta es la parte donde tenemos que enfrentarnos con ella Está ahí Está ahí Es que como no se ve muy bien Hay que ir hacia la luz Pero... Vete a saber dónde Es que no la veo No la veo Ok Ok A ver dónde está Ok, ok, ok Bien, ya tenemos uno Vamos, coge espejos, Six Rápido, rápido, rápido Ok, como por aquí Vamos Vamos Uh, uh, casi, casi, casi Que cogera Y más o menos por aquí Y más o menos por aquí Rápido, rápido Rápido, rápido Ok, 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 ok Uh, vamos Six Solo tienes que ir para abajo Vamos Vamos, vamos por aquí Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok OK, ok, ok Bien, 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 bien ¿Van cuatro? Ok, ok solo quedan dos tu puedes ir rapid 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 ok 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 uff ok vamos coge el espejo ok 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 uff vamos chicas uff que difícil fue esto ok 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 vamos Six levántate ok es que estaba editando los gráficos estos y a ver no puedo poner el foco lo que hice fue editar los gráficos para ver las cosas esas del fondo para ponerme las posiciones y darle con el espejo porque si no no vería porque no está la sombra aquí y ok uff esta parte bueno como está como no se ve casi nada creo que no la van a ver bien pero en esta parte Six Six se comió a su propia madre ehh ok bueno no lo veo muy bien yai 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 uff parece que Six también es una caníbar bueno ya se comió una rata y un pobre gnomo lai en serio si jugaba el DLC de ir en dimerse ese gnomo lai no creo que suba los DLCs porque bueno tienes que ir para los DLCs y el juego apenas lo tengo gratis y Six ahora tiene sus poderes y los poderes de la dama era de la dama esta era pues de transportarse y comer armas o algo así y ahí Six y uff con esto ya terminaríamos el juego ok tenemos a Six ahí ok va en sombra en sombra uff con esto ya uff terminaríamos por el lado del juego y solo queda bien haber esta parte y si tengo que avanzar no, no puedo prender el mechero no se porque casi siempre llego a foco jeai esta es mi parte favorita no puedo correr no je se está apagando todas las luces y estamos en la zona de huéspedes donde están los goldos estos caníbares que nos intentaron comer uff holaaaa ¿qué? ¿quieres comerme? yo mejor quiero comer tu arma, ¿sabes? no, pero en serio, si a dama podía hacer esto ¿por qué no consumió el arma de Six? adiós no no lo sé nunca lo sabemos hola ¿quieres comerme? básicamente ahora soy invencible jeai esto me hace pregunta de que si Six es la verdadera villana de historia ven, ven ¿no querías comerme? esto se llama dulce venganza jeje adiós adiós y hasta nunca, gordos vaya y ahora no sé qué pasará con Six porque el Little Nightmares 2 que salió justo este año es una pericuela de este juego me encantaría me encantaría ver un Little Nightmares 3 al menos mira ahí Six no tiene corazón ok, se abre esta puerta y solo teníamos que escalar bueno, seguí no sé pero esta parte me gustó en realidad fuimos el malo bueno se supone que somos el malo porque iniciamos el juego para escapar lo he desbloqueado o sea por ciento de la dama para escapar pero en realidad terminamos matando casi todos porque le quitamos los brazos a la vez más largas a los estos los que acaban de matar nos ponemos a un gnomo y a la dama y los cocineros pues no sé esos fueron los únicos que quedaron vivos no sé si sigo ahí ahhh mira un gnomo bueno más gnomos vienen aquí supongo que son los gnomos que he recogido en la partida todo el juego no me recuerdo el cien por ciento con esto ya me vale es un juego corto pero muy disfrutable este juego me ha encantado un montón tío me gustó jugarlo a ver a ver a ver sale algo más y salen los créditos Tashi Estudios Producciones Productores bien voy a quitar los créditos bueno voy a cortar esta parte más bien y si hago después de los créditos pues lo pondré y ya está ok chicos salió algo después de los créditos y estamos como el barco bueno bueno más bien parece submarino gracias por jugar ahhh que genial y esta Six ahí en el fondo como lo pueden ver uff me ha encantado este juego vale para atrás bueno para ver que hay de nuevo si hay algo extra o algo así vaya ahí viene otro barco el cual se va a liquidar Six ok aquí hay un apartado de extras sin querer ir escritorio antes a ver extras diseños ok aquí hay como unos mil diseños uuuh esta creo que fue la parte que exploramos al principio a ver esta y esta otra en la parte donde nos perseguían los golos estos aunque las bueno no nos igual y esta donde está Six con lo ok creo que hay un golo de estos ok y bueno supongo que los otros se conseguirán pues no sé rompiendo todas las figuras de la de la dama esta o buscando a todos los gnomos y pues nada hasta aquí Willian Namers y es un juego de terror que vale la pena jugarlo al menos una vez en la vida y espero que les haya gustado si es así dale like y recuerda que puedes suscribiros al canal y nos vemos en un próximo video hasta luego